Bienvenidos a Legendary Kicks, el primer canal en español dedicado a los sneakers y la cultura detrás de ellos. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son los sneaker lovers, los sneaker heads y un poquito las diferencias de cada uno. Con base en esto vamos a poder tomar algunas decisiones, ustedes ayúdennos y obviamente no se olviden de darnos sus comentarios acerca de este tema. Yo soy Atzerayel Camacho, esto es Legendary Kicks. ¿Qué es un sneaker lover? Para nosotros, o para mí, un sneaker lover es una persona que le gusta sentirse cómoda, que le gusta sentirse libre y que al final busca esta esencia de comodidad en los pares que usa y en los pares que viste. Es una persona que si llega a una tienda y ve a un par que le gusta, no está tan casado a lo mejor con la marca, sino más bien con el diseño, con los colores o con las texturas y que lo compra si le gusta. Un sneaker lover es una persona que siempre está en búsqueda de esta comodidad y de esta forma de sentirse y reflejar lo que siempre están haciendo. Son personas que pueden estar estudiando, que pueden estar trabajando, que necesitan a lo mejor tener un par para todo el día y que sea parte de su outfit diario. Una de las ventajas que podemos encontrar al final dentro de la comunidad de los sneaker lovers es que es un grupo o un mercado que al final aumenta el volumen de ventas para las marcas y esto hace mucho más atractivo el país como tal. Si bien entendemos que TAF es una de las marcas que maneja este tipo de tenis, hay otras en el mercado y creo que todas estas brindan un poquito un grano de arena al crecimiento de esta cultura en el país. Una de las grandes ventajas que podemos encontrar en los sneaker lovers es que también estas personas pueden convertirse en sneaker heads y comenzar a amar los tenis como lo hacen los sneaker heads. Por un lado tenemos a los sneaker heads, que son esas personas que comen, viven y sueñan los tenis. Pues nosotros personalmente... Nosotros no podemos decir que un sneaker head tiene un número determinado de pares, pero sí que conoce cada historia y cada momento de cada uno de los pares que tiene. Además de que siempre está en búsqueda de nuevos modelos y nuevas adquisiciones para su colección. Los puntos positivos que podemos encontrar dentro de los sneaker heads y de la cultura sneaker head es que al final suben y elevan el nivel del conocimiento y de la cultura y del deseo por estos pares como diferentes o que buscan nuevas alternativas dentro de una misma propuesta. Valoran la importancia de cada par y respetan la importancia de cada uno de los pares que tienen. Ser un sneaker head no solo es coleccionar por coleccionar pares, sino formar parte de un movimiento que constantemente está creciendo en el mundo y que actualmente en México es un boom, es algo que está creciendo monstruosamente. Dentro de la cultura de sneaker head existen las tiendas de boutique o tiendas de energía como se les conoce en la industria. Estas tiendas, como algunos saben y los que no sepan, pues se los platico un poquito, son tiendas enfocadas a pares de las mismas marcas que conocemos como Nike o Adidas, pero con pares mucho más selectos, mucho más cuidados y con lanzamientos mucho más reducidos. La ventaja de estas tiendas es que cada una tiene una identidad propia, la cual brinda una experiencia diferente al momento de comprar un par de tiendas. Al final, creo que la diferencia entre los sneaker lovers y los sneaker heads no debería existir. La importancia que tiene cada uno en la sociedad y en el movimiento y en la cultura que está creciendo en México no debería interferir, ni mucho menos tropezarse uno con otro. Cada uno de los dos movimientos está buscando una forma de mejorar de alguna manera la cultura y hacer crecer cualidades o características del movimiento que otros países actualmente ya tienen. Si bien algunos movimientos, algunos lanzamientos, algunas campañas no nos gustan o no son de nuestro agrado, creo que ese no es motivo a lo mejor para crucificar de alguna manera una marca, sino más bien para aprender de ello y a lo mejor recomendarles cómo hacerlo de la mejor manera posible. Personalmente no veo el problema en que sean complementarias. Y si de alguna manera Legendary Kicks está apoyando este tipo de marcas como DAF, creo que es porque creemos en el movimiento, porque creemos en que esto puede crecer y porque al final tenemos que buscar la manera de abrir nuestras alas y alcanzar lugares mucho más lejanos. Y como dice nuestro amigo Román, el país necesita, yo creo que más sneaker lovers y menos sneaker haters. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestras redes sociales de Legendary Kicks en Facebook, Twitter, Instagram y ahora Snapchat. Estamos como Legendary-kicks en Snapchat. Está divertido, hago bastantes cosas tontas. Y muy chistas sobre mi día a día. Yo soy Atzarael Camacho y esto fue Legendary Kicks. Bye. Bienvenidos a Legendary Kicks, mi nombre es Atzarael y esto... Anual. Pasa amigo.